Aquí estamos en el Club de Karate Boudoir Cali con invitados especiales y hay una ceremonia importante que hemos destacado el día de hoy la entrega de certificados y cinturones por parte de la directora y el equipo de trabajo de este Club de Karate Boudoir en Cali otro de los niños también que es partícipe de esta academia Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, ¿tu nombre? Tiago Valdía Tiago, bueno, ¿cuántos años tienes? Siete años ¿Siete años? ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Varios meses en la academia? ¿Cuánto tiempo llevas? Años ¿Años? Qué bueno, ¿y cómo te ha ido? Bien Bien, ¿qué es lo que más te ha gustado de la academia? Aquí, que me gusta es que yo aprenda a defenderme Sí, el entrenamiento Sí, ¿te gusta el karate? Sí, me apasiona ¿Demasiado? Y tienes también varios movimientos, ¿no? Tienes buen manejo de la patada y todo ¿Te ha gustado todo esto? Sí, señor ¿Tú cómo se llaman tus senpais, tus senseis? Mi senpai Daniela Daniela, ajá Mi sensei Etel Mi sensei Luis David Luis David también Ellos hacen parte, claro, de la enseñanza Sí Tú estás estudiando, ¿verdad? Sí, señor ¿Qué año estás? En segundo En segundo ¿Y estudias en qué colegio? En la Mora Sí, qué bueno, segundo Bueno, Tiago, importante que estés aquí aprendiendo, formándote ¿Y cómo la has pasado con tus compañeritos? ¿Qué te dicen? ¿Cómo la pasas cuando estás en los entrenos? Bien Sí Bien Y bueno, cada vez que vienes acá Cuando haces las actividades, ¿qué te dicen los senseis? ¿Qué te dicen los senpai? Eh, al principio que vaya con energía Ajá Como siempre voy, y al terminar, que es muy bueno Que haya buena energía, buena concentración, ¿sí? Disciplina también También ¿Cómo te va con los movimientos? Muy bien Sí, y la concentración, ¿cómo la manejas? Bien Bien, sí ¿Qué dicen tus papis de tu presencia en la academia? ¿Les gusta esta actividad? Y tú con los niños, ¿cómo la pasas con tus amiguitos acá? Sí, y en la escuela, en el colegio donde tú estás, tratas de hablar de este tema De compartir los juegos con ellos, con los niños Sí ¿Qué te dicen los compañeros del colegio? Que De juegos Les parece bonito, agradable Sí, agradable Muy bien, él es uno de los alumnos de acá, Tiago Valdivia, hace parte de la formación de alumnos en esta institución, el Club de Karate Budoar Tiago, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Un mensaje a los niños, para que participen y aprendan lo que tú estás aprendiendo ¿Qué quieres decirle a los niños? Que 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 también se dispuen Que tengan buena energía, que se diviertan Que se diviertan bastante y con buena energía, ¿no? Y que aprovechen para formarse Sí Tiago, muchas gracias Los niños hacen parte de esta formación Lo que nos ha dicho la gran sensei, la presidenta de este Club de Karate Telvina Mora, Daniela Mora también, Daniela Gallego Mora que estuvo con nosotros La Senpai y otros invitados importantes, alumnos que han pasado contándonos sus experiencias, convivencias Todas las edades en formación en este Club de Karate Budoar, aquí en Santiago de Cali No olviden el teléfono celular 311-351-7113 El fijo 399-1965 En la carrera 85A, número 1850 Aquí en el ingenio está Budoar